¿Qué es la idea? ¿Y si hago alguna cosa por los otros? ¿Y si hago voluntariado? Ser voluntario es una elección personal. Nadie nos obliga. Ayudar es hacer alguna cosa altruista, sin retribución económica. La motivación principal de la cual es la solidaridad, porque los beneficiarios de estas acciones siempre son los otros. El voluntariado da respuesta a necesidades o problemas sociales. No tiene como finalidad satisfacer a las personas voluntarias, aunque quien hace de voluntario siempre reconoce que recibe mucho más de lo que da. Antes de tomar la decisión de ser voluntario, hay que tener muy presente lo que implica. Para ser entendido como voluntariado, hace falta que se haga dentro de una organización, porque el voluntariado no puede hacerse de manera improvisada o espontánea. La fuerza del voluntario es el resultado de la suma de fuerzas individuales que trabajan, en equipo, con un objetivo común. Por eso la decisión de hacer voluntariado es libre, pero una vez tomada, si quiero ser voluntario, hay que asumir un compromiso y una responsabilidad hacia las personas a quien se dirija la voluntad de ayudar. Un compromiso que también se establece con la organización que lo hace posible. El Teléfono de la Esperanza es una de estas organizaciones que ofrece la posibilidad de ser voluntario. El Teléfono de la Esperanza es un servicio de atención telefónica anónimo y confidencial en el que los voluntarios y voluntarias somos la voz amiga que acompaña a las personas que están solas o que se sienten solas. Hay personas que nos llaman en momentos de desesperación. Nosotros las ayudamos a reflexionar en esos momentos de angustia, ofrecemos tranquilidad y tratamos de abrir una puerta a la esperanza. No, no pretendemos solucionar los problemas, ni decir lo que hay o no hay que hacer, ni tampoco si está bien o mal lo que se hace o se ha hecho. Solo tratamos de acompañar a la persona que llama y ayudarla a encontrar opciones para afrontar la situación que está viviendo. Los voluntarios intentamos poner todo el corazón y el cariño al escuchar a las personas que llaman. Lo hacemos sin pausa, las 24 horas del día, los 365 días del año. Si quieres formar parte de nuestro equipo, infórmate en el 93 202 02 60 y si necesitas hablar con alguien, llama al 93 414 48 48. En el teléfono de La Esperanza siempre encontrarás a alguien que te escuchará con el corazón. La Esperanza siempre encontrarás a alguien que te escuchará con alguien que te escuchará con alguien que te escuchará con alguien que te escuchará. La Esperanza siempre encontrarás a alguien que te escuchará con alguien que te escuchará con alguien que te escuchará con alguien que te escuchará.